Estudio de tonalidad, Redemol Mayor. Si, re, fa, re, sol, re, la, re, si, re, du, re, re, du, re, si, re, la, re, sol, re, fa, re, mi, re, re. Dos, uno, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, cinco, seis, cinco, siete, ocho. Cuatro, cinco, uno, cuatro, cinco, ocho, seis, cinco, uno, seis, cinco, ocho, seis, siete, ocho, tres, dos, uno, tres, siete, uno, cinco, siete, uno. Siete, uno, cuatro, tres, cuatro, tres, siete, ocho, siete, cuatro, uno, tres, cuatro, siete, tres, ocho.